Ahora comienza el desayuno en cinco minutos. ¡Qué buena música de Irreversible! ¡Irreversible para ti! ¡Y para ti también! ¡Para quien quien! ¡Para ti también! ¡Hacía la nueva! ¡Irreversible! Chicos, bienvenidos. Qué gusto tenernos en el programa. Por fin, pequeños, golosos. ¿Cómo están? Hola. No estamos tan golosos con los niños. Pero lo van a estar, quieres decir, ¿no? Eso va, eso es para partir de la noche, ¿no? No, más o menos. Oye, gracias por estar con nosotros. Buena energía, una fiesta total a la que estamos. ¿Sí? ¿Qué decías? ¿Eh, eh, Lola? Bueno. No, seguro, sí. No escuché nada. Ah, ¿están listos para el desayuno, gatito? Bueno, por supuesto, pues. Bienvenidos a todos ustedes, como a todos, Bolivia. Porque este es nuestro desayuno. ¡Entra solo cinco minutos! Bueno, vengan, pues, que pase. Que vengan los vocalistas, algunos de los chicos. Vengan a hacer para acá el desayuno, por favor. Los representantes del grupo. Vamos, gatito. Para poder degustar este exquisito desayuno. ¿Qué vas a hacer hoy, gatito? Tapitas de tapas, ¿no? Sí, voy a hacer lo de tapas que tiene almendras, tienen algunos condimentos que vamos a hablar ahora mismo. Así que, señoras y señores, cronómetro en pantalla. Ingredientes en mesa. Irreversible en el estudio. Vengan, por favor, muchachos. Esto comienza en tres, dos, uno. ¡Tiempo! A ver si se lo sabe, gatito. Porque estamos listos, a ver si se sabe el grupo irreversible. Porque estamos listos en nuestro... Porque hemos llegado al sector de nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Muy bien! Que se vaya al medio. Está pasando el tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner unos panes integrales, ¿ya? ¿Hace estado bien? Así ponemos panes integrales. Súper bien. He podido verlos acá, como siempre. Luego de eso... La gente los pedía, ¿no, gato? Sí, 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 sí. Es una fiesta la mañana. Paltita. Vamos a ver una paltita. Y unos bocados... ¡Oh, se cayó unito! Unos bocados grandes por acá. Es más difícil que hacer en la madrugada, por el tema de la boda. Totalmente, totalmente. Sí. Hay que calentarla, ¿no? Normalmente despertamos como tres de la mañana. Están lucianos. Están los pisos bocados. Siguen despiertos hasta ahora. Bailando y debando. Entonces, ya sí, continuamos directo. En realidad, hemos venido directo. Me imagino que... Pase y siguen viendo los chicos por acá. De Irreversible. Ok, aquí te estamos colocando la palta sobre nuestro Pampita. Así se llama este pancito. Sí, Pampita, en este caso. Oye, qué bonito. Podría ser otro. Un lindo reconocimiento. Vamos a hablar. Sí. Háblenos un poquito de esto, por favor. Vienen. Está ahí la imagen. Bueno, aquí la imagen es el Premio Maya del 2018. Justamente este evento se ha llevado a cabo la anterior semana, el jueves, en Santa Cruz de la Sierra. Y hemos sido acreedores justamente del mejor grupo musical tropical 2018. Y queremos agradecer, obviamente, a todo el equipo de lo que es Premios Maya, a la cabeza de Ramiro, quien está ahora viviendo en Santa Cruz. Pero aquí está, La Paz se trajo su premio. Como decían, ya llegó el collerío cuando llegamos allá en Santa Cruz. Así que, bienvenidos. Sí, señor. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, bien. Y bien merecido, señores. Bien merecido. Aquí están puros mayas, te digo, ¿no? Porque acá el canal sacó también mejor noticiero. Exactamente. Sí, señor. Y... Bueno, felicitaciones por este rato. Justo. Todo punto de vista, ¿no? Teníamos que igualar, hermano. Teníamos que igualar. Teníamos que igualar. Están entre nosotros. Entre mayas nos entendemos. Perfecto. Y veamos. Ahora ponemos por acá. Ponemos las paltitas. Luego de eso le vamos a agarrar y vamos a poner unos cuantos tomatitos. No se olviden, el tomate tiene que estar súper lavado. Mejor si está desinfectado inclusive, ¿no? Gatito, estamos apreciendo tu receta a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Ya estamos comenzando a transmitir en directo a través de la revista al día. No se olviden darle un like y seguir además las recetas de nuestro querido chef Gatito. Excelente, veamos lo que estamos haciendo. Bueno, tenemos ahí palta sobre un pampita, unos tomatitos para todos, porque aquí alcanza para todos. Qué rico. Un saludo a la gente de las redes sociales. Pero decirle cocina o cocina. ¿Quién es el de la mejor manera nuestra acá? Creo que el chorizo. El chorizo que toca la... Estaba tocando las congas. Sí, sí, sí. Ah, el chef, el chef. Sí. Bueno, chicos, mientras continuamos con el desayuno, gracias a Irreversible por acompañarnos. Ahí les está mandando saludos a sus fans. Estamos, reitero, en directo a través de nuestras redes sociales. Hoy nuestra cocina, Bania, ¿dónde se va? Hoy se va hasta el sector, hasta el Mirador de Quilliquí. Hasta el Mirador de Quilliquí. Ya saben, en la revista al día, así estamos en Facebook, vamos a presentarles nosotros todo lo que sucede delante y detrás de cámaras. Oye, va a haber un virus ahí en Quilliquí. ¿Un virus? Sí, va a haber un virus del amor, señores. Ay, para enamorarnos mejor. Alguien ya dijo como si hay un virus. Sí, es el virus del amor. La cumbia sureña, señores, para que ustedes estén presentes. Es que nos pongan un poco de música. Es el Mirador de Quilliquí. Que nos pongan un poco de música para que bailemos acá con los chicos de Irreversible. Sí. A ver, ¿cómo se baile? Gracias a Justo Fuentes, dice, saludos al Gatín. Hola, Justo. Brian, Brian, dice, hola. Carlos Subo, Rivero, Marín, saludos, éxitos a través de nuestras redes sociales. Les reitero la revista al día. Denle un like y síganos, por favor. Excelente. Mira, lo que estamos haciendo es poniendo algunos adornitos a nuestras tapitas. Entonces, hemos puesto las paltas, albacas, tomate, unos huevitos duros. Para algunos vamos a poner unas papitas frutas encima, podría ser, ¿no? Perfecto. Nos siguen escribiendo Annelies Carbajal. Saludos, Héctor, desde Brasil. Gracias a la gente de Brasil que nos sintoniza. Junior Guzmán dice, manden saludos aquí a Cochabamba, a la cerrajería Guzmán. Nos vemos todos los días. Un saludo para la cerrajería Guzmán. En la capital, Brian, te manda saludos. Vean, vean esta parte. Para el partido de hoy. Gana Uruguay, no sé. Qué bien. Difícil, difícil. La verdad, difícil. Pronóstico de reserva. Pronóstico de reserva. Uruguay. Vamos, Uruguay. Todos. Ya vean el detalle, chicos, de acá. A ver. Estamos poniendo a nuestra tapita también avena. Le vamos a poner esa pimienta. Sí, que. Que pocos conocen, que se llama... Bueno, todo el mundo conoce, pero nadie sabe qué es. ¿Qué es esto acá? Aquí. No. Sí, pimienta roja. Pimienta roja, ¿no? Pimienta molla, en realidad. A veces vamos al supermercado. Termina el tiempo. Excelente. Podemos decir que nuestro desayuno ha sido preparado en menos de... Cinco minutos. Algo que les quería decir. Algo que les quería. A ver qué pasó con la manita, muchachos. A ver, y con todo y chicos. Porque hemos terminado nuestro desayuno en tan solo... Cinco minutos. Algo que quería, chicos, decirles, ¿no? Sí. Esta pimienta que tenemos acá, pegamos acá. A veces vamos al supermercado, compramos, es bastante cara. Pero que no sabemos que en el país tenemos así, botada en el piso. Esta es la pimienta molle, señores. A ver, ¿no? Ahí está. ¡Ay, cierto! A ver, a ver, por acá. A ver, lo puedo hacer ahí. Esa pimienta que tenemos ahí es la pimienta molle que la tenemos en el piso. ¿Qué? Gratis. No conocemos. Bueno, pues, señoras, señores, dejen de comprar tan caro en el supermercado. Y, bueno, pues, agarren y vayan al arbolito. Lo saquen, que es un condimento realmente muy bueno. Ahora, la pimienta, por favor. Aquí estamos. Claro que sí. Un poquito de salsita, me falta bolsito. Un poquito de salsita. Excelente. Y, señoras, señores, más adelante, nuestra cocina del día en nuestro viernes parrillero. Ajá. Nos vamos a ir hasta Kilikiri. Kilikiri. Vamos a ir al mirador a ver esa belleza que tenemos en el centro de la ciudad de La Paz. Muy bien. Y, bueno, a compartir con todos ustedes y poder disfrutar de una verdadera parrilla uruguaya. Permíteme un minutito. Agradecemos a la gente que nos escribe. Annalie Condori dice saludos para los muchachos de Irreversible. Esa. María Janet Vargas dice saludos a mi familia que vive en La Paz desde Sucre. Paola Fernández, igual un saludo para todos. Mauro Ticona dice hola. Gladys, saludos desde Tarija. Gladysiño Far, saludos. Roxy Ortiz, saludos desde Cochabamba. Cristian dice buenos días. Charlie Michel desde Entreguidos. Un saludo. Karen Paula Portugal, saludos para María Blanquita desde Mapiri. No, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Annalie. Te ayudo. Ok. A Charlie Michel de Cochabamba. A Juana, Yala, Coaquira. Saludos desde La Paz. Estás re lindo, Benjamín. Justo, vienes dos y te dicen eso. Ya. Que más. Para Patricia Beisaga te dan saludos desde Santa Cruz. Dios los bendiga. Saludos. Roberto Sarabia. Que vuelva Laurita por felicidad. ¡Eso! Muchas gracias a todos y a todos los que nos están escribiendo. ¡Ja, ja, ja! Los que están probes en la cocina. A todas las personas que nos escriben, ya saben, nuestra página de Facebook, la revista del día. Síganos enviando sus mensajitos, sus fotos, el pronóstico, el pálpito para el partido de hoy. Muy bien. Gracias, gato. Bueno, pues. Gracias, gato. De esta manera, hemos terminado nuestro desayuno en tazón. ¡Cinco minutos! Esto fue el desayuno en cinco minutos.